Seguimos en Chica al Día y continuamos con Imaray, muy contenta, estábamos en el corte conversando cómo ha sido su crecimiento en redes sociales, Imaray es actriz y hace mucho rato está haciendo una comedia, series. No, estamos haciendo un show humorístico en Facebook que se llama Ni Luna Ni Miel, lleva dos añitos y ahí vamos trabajando lunes, miércoles y viernes todo el tiempo. Además cabe destacar que la mujer tiene nada más y nada menos que 3 millones de seguidores en Facebook, ni yo, ni yo mi amor que tengo un millón apenas desde que llegué a que estaba suyo. Oye pero está muy bien, un millón es mucho. No le daba movimiento a mi Facebook, no sabía lo importante que era el Facebook, cómo se manejaba, toda la gente que tenemos allí, toda esa comunidad que siempre está pendiente de nosotros y te digo que yo he crecido solo poniendo recetas en mi casa, cocinando en la casa, yo mi vida cotidiana y normal que la gente no ve en Instagram. Exacto. Y pues allí es donde he estado creciendo pero estuve viendo que tú trabajas con tu esposo. Sí. Y ojo, esto lo hacen en Facebook y ahora lo están llevando a las tablas. No, a las tablas no, mi esposo siempre se ha dedicado a hacer teatro, tenemos un proyecto nuevo teatro que no me dejan decir todavía. Ah. Que ojalá ahí se me dé, estoy súper emocionada con eso. Y va a ser, lo van a hacer aquí en Estados Unidos. Lo vamos a hacer aquí, aquí, aquí lo vamos a hacer. O sea que yo lo voy a tener aquí en mi programa de nuevo. Sí. A ti a tu esposo. No. Me encanta. Aquí estaremos, aquí estaremos, pero ahora lo que estamos muy enfocados es con nuestro show, que es como un bebé que está recién nacido, lleva dos añitos nada más y tenemos, bueno, nuestros 3 millones de seguidores, se nos conectan muchísima gente, 6 mil personitas. Vamos a decirle a todas las personas que nos están viendo cómo se conectan en Facebook, cómo se llama así, ni luna ni miel. Ni luna ni miel. Todos los días, miércoles. Miércoles. Lunes, miércoles y viernes a las 4. A las 4 de la tarde. Sí. En vivo. En vivo. Sale al mismo tiempo por YouTube, ni luna ni miel también. Nuestro mayor público realmente es de Facebook. Sí. Son gente que está conectada, bueno, ya antes de empezar, si nos retrasamos por problemas técnicos, ya nos están escribiendo. Claro. Tenemos mucha gente, un show humorístico, un show de situaciones de pareja, infidelidad, mortificar a mi esposo, que es a lo que me dedico y me encanta y lo disfruto. Mira, y es así. Estamos viendo parte de lo que has hecho y fíjate que ese contraste de ustedes dos es lo máximo, porque él siempre tiene cara de asustado. Sí. De con qué me va a salir ella. Ella siempre está asustándolo, mortificándolo, preocupándolo. De eso sí somos expertas. Ahí dice, mi esposo está atrás haciendo señas. Yo creo que las mujeres disfrutamos hacer eso. ¿Qué le estabas haciendo en el carro? Es que ahí se me ocurre, lo veo en TikTok y me da la idea de hacerle una broma, que es hablar y al final de cada palabra hacer... Entonces me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí. Y él me dice, ¿pero tú quieres lo hacemos en el carro? No. Me encanta, me encanta eso, porque además ellos se alborotan y siempre tienen ese tipo de reacciones. Déjame decirte que todas las mujeres que estamos viendo ahora, chica al día, nos identificamos con eso porque todos ponen la misma cara cuando nosotros hacemos... Incluso mi hijo también a veces cuando empiezo a echar broma. Ay, 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 ay. Yo quisiera que tú nos contaras. A ver, para ponerlos en contexto. Imaray comenzó con su canal de Facebook haciendo esta serie, esta comedia, estas cápsulas, como ustedes lo quieran llamar. Y pues se ha hecho muy popular. De hecho, mi esposo me comentó de ni luna ni miel y me dijo que te seguí hace mucho rato también por allí. Pero hemos visto cómo has crecido en Instagram, en TikTok. ¿Cómo hiciste? Un video se hizo viral y cada cuánto tiempo subes hasta 100.000 seguidores cada tres días. Yo creo que sí, es muy rápido. Yo me acuesto y al otro día por la mañana o mediodía ya subí 100.000 y es como que estoy todo el tiempo pendiente. Ay, 100.000 más, 100.000 más. Un millón. Yo no me lo podía creer. Yo llegué al millón y yo estaba que no me lo podía creer. Yo estaba en Puerto Rico y no podía dormir mirando que ya lo que me faltaba era nada. Pero además conté con mucho apoyo de la gente porque la gente lo compartía y decía, ayúdenla a llegar al millón y fue muy rápido. Fue una locura increíble. Mire, vamos a ver este video y ese sonido es muy particular y es muy tú, es muy Imaray. Me encanta porque uno dice, ahora le quiero echar una broma a mi marido. Y comienza a sonar la musiquita de fondo. Y uno no puede evitar pensar en Imaray. ¿Cuándo va a salir el video? Comienza el terror. En cualquier momento lo ponemos. Qué bueno. En cualquier momento lo ponemos. Pero me encanta porque tú haces TikTok. Entonces ustedes están haciendo el material para Facebook, crean material para TikTok. ¿En TikTok cuántos seguidores tienes? Un millón doscientos mil. O sea que ya subiste increíble en Instagram. Increíblemente. ¿Cuál es tu red social más favorita? Mi favorita es Instagram. Es la red que más admiro, la que más me gusta, la que más contacto tengo con la gente. Y ahora subiendo cien mil seguidores. Y ahora mi vida, lo siento. Me encanta. Tú eres de Cuba. Soy cubana. ¿Y vives aquí hace cuánto? Llevo aquí siete añitos, ocho añitos voy a hacer, ocho añitos. ¿Y apenas comenzaste con esto desde hace tres años? Pero, ah no, con las redes llevo tiempo pero no trabajándolas real. Trabajándolas duro para vivir de las redes, para hacer de verdad de las redes un negocio y algo que me gusta mucho harán tres añitos, dos añitos y medio. Mira, estás tocando un punto importantísimo que además a mí me encantaría resaltar y es que definitivamente la gente brillante usa sus redes sociales para hacer lo que tú estás haciendo. Fíjense lo que ella dijo. No sabía aprovechar las redes sociales y no había trabajado con las redes sociales. Y ella hoy en día trabaja. ¿Tú puedes decir que tú vives de tus redes sociales? Sí, totalmente, cien por ciento. Trabajas y creas material para vivir. Para vivir. Yo trato de explicarle eso a toda la gente que me sigue. Yo subo humildemente cien mil seguidores cada treinta días, cada treinta y cinco días. Esa frecuencia ha venido manteniéndose desde que yo abrí mi Instagram. Gracias a Dios. Tengo mucha gente que me quiere, mucha gente que me quiere. Y está esa otra gente que nos odia a morir. Por supuesto, tú lo sabes, ya lo debes saber. Pero, mi gente, cuando le sabemos sacar provecho a esta herramienta que tenemos, que son las redes sociales, se van a dar cuenta que ya no vamos a tener tiempo para escribir ningún comentario pesado a nadie. Porque hay tanto por hacer en las redes sociales. Tanto. ¿Qué más quieres hacer en las redes sociales? Mira, yo tengo una meta ahora que es llegar al millón en YouTube. O sea, es complicado porque YouTube es muy complicado de crecer. Es increíble lo complicado que se me hace, pero es la meta. Yo quiero tener mi millón en cada página para seguir enfocada. Pero creo también que, por ejemplo, yo tengo una técnica que siempre se lo decía a mi esposo. Ojo, escuchen. Técnica, técnica, tienda. Técnica pendiente, muchachones. Yo tengo una técnica y siempre va a haber personas que no les gusta tu contenido o siempre va a haber una persona negativa. La técnica que utilizo yo es, yo no bloqueo a nadie. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y soy incapaz de bloquear a alguien, a no ser que sea demasiado ofensivo o agresivo. Ah, yo sí bloqueo a muchos que ofenden. Pero no lo hagas. Sabes que tú lo restringes y esa persona va a seguir comentando, pero eso nadie lo va a ver. Lo que yo sí hago es que jamás en mi vida le respondo un comentario negativo porque yo creo que quien se toma el trabajo de ponerte qué buen trabajo, qué bonita eres o algo positivo, vale y quiere que yo le responda. Entonces, quien me responde algo negativo simplemente no existe y le respondo a todos los positivos. Mira a mi esposo hacia allá atrás. Bravo. Increíble. Y con esto vamos a hacer una pausa y seguimos con Imara y aquí en Chica al Día ya venimos. Me encantó. Chao. 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 Gracias.